Las máscaras y los guantes desechables son una forma muy eficaz de mantener los virus alejados cuando salimos de casa. Pero, ¿qué pasa con nuestros zapatos? Cada día damos más de 3.000 pasos con ellos. Andamos por la calle, por restaurantes, supermercados, transporte público, parques, baños, hospitales y otros lugares que puedan estar infectados de todo tipo de virus y bacterias. Y cuando entramos en casa, ellos también pueden entrar contigo incrustados en tus zapatos. Al fin puede protegerse de todo esto con Step Seal, un sencillo sistema de defensa que en dos simples pasos elimina los gérmenes, bacterias y virus que se incrustan en la suela de nuestros zapatos. El primer paso tiene que frotar para desinfectar. Y en el segundo, secar la suela. Es así de simple. Su espuma de alta calidad absorbe y mantiene las soluciones líquidas hasta 36 horas sin derramarlas, desinfectando inmediatamente cualquier superficie al entrar en contacto con ella, mientras sus dientes retráctiles eliminan la suciedad y los residuos. Y para limpiarlo, solo tiene que enjuagarlo y aplicarle las soluciones líquidas de nuevo. Step Seal es perfecto para su diario, pero está especialmente recomendado para la temporada de los virus y alergias, siendo ideal para incrementar la higiene de nuestras mascotas. Step Seal es la mejor ayuda para mantener su hogar más limpio y saludable durante todo el año. Mis hijos se pasan el día de un lado para otro y cuando vuelven a casa, a ver lo que traen en sus zapatos. Step Seal hace que mi casa permanezca más limpia y yo me sienta más segura. Mi casa tiene dos entradas y yo tengo un Step Seal en cada una de ellas. Es la mejor manera de mantener mi casa limpia y libre de virus y eso me hace sentirme más seguro. Deje de introducir en su casa virus y bacterias incrustadas en la suela de sus zapatos. Ha llegado el momento de eliminar este peligro llamando al teléfono que aparece en la pantalla de su televisor.